Espacio, Ronald, espacio. Hola, hola, yo soy Dami. Yo soy Eli. ¿Vos? Ronald. Y juntos somos... Espíritu salvaje. Bueno, con este paisaje Hoy Un día nuevo Y así iniciamos hoy el día Lavando A este tupper Habíamos comprado cuatro Nos quedamos con uno en la camioneta Y bueno, este cumple varias funciones Llevar cosas, guardar cosas Y también sirve Sirve para lavar Y bueno, ahí tenemos el tender Y está Re frío el agua, pero está un hermoso día Para que se seque el agua Y después salir a disfrutar Porque bueno, son dos días de De que no lavamos ropa Y acá está muy tranquilo Entonces nos levantamos y aprovechamos la mañana Para lavar Rona está jugando allá Allá está Desayunó y él está allá en su mundo Compartir eso Que en el viaje creo que a veces se complica más Es el tema del Cómo lavar Y bueno El lavar es fácil Esperar que se seque Bueno, es otro tema Hay que esperar a que se seque Estamos saliendo de Pialet, Maset Y nos vamos hasta Cosquín Que están todos acá Cerquita Primero está Santa María Y bueno Pues Cosquín Esta es la ruta nacional 38 Y en justo Veníamos por la ruta provincial 55 Que está la YPF Que cargamos agua Fuimos al baño Bueno y acá Ya está Ya estamos en Santa María De Conilla Que está todo acá cerca Y bueno Había una YPF Es justo Hay un semáforo Donde están las dos rutas Que se cruzan ahí O que se unen No sé cómo se dice Y esta es la ruta nacional 38 Un semáforo Un semáforo Conoyu Cuéntame Si Por dónde Otra tierra Lo resta いて Si O O Tú V ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos en la base... ...del Cerro de Pan de Azúcar... ...tenés para hacerlo... ...aerosilla... ...que está a 1500 para mayores y 1300 para menores... ...y bueno, también tenés para que lo hagas... ...eh... caminando... Así que vamos a optar por ese en este momento. Así que, ¿qué hora es? Aguante de las ramas. Tenés cuidado. Habla de algo. Casi suscríbete al canal. J hurdle. Сmuchas, ya ya pesadín, ya ya, mira ah. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Bueno, nos pusimos protector solar, traemos agua y abrigo, bueno, el abrigo y, bueno, las ganas de subir. Y mucha fuerza, mucha fuerza, ¿no? Hay un viento allá abajo, no sé siquiera. Eso está bueno porque es gratuito y, bueno, creo que cualquier persona lo puede hacer tranquila. Tiene máximo hasta las 17 horas para hacer, bueno, no se debe acampar ni hacer fuego allá arriba, pero está buenísimo. Estamos disfrutando, vamos parando cada rato, creo que para descansar. Y bueno, disfrutar. ¡Ay! 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 ahora regresamos a la cara no me digas agarrate 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 que es fuertísimo el viento y cae ahora que ahora quiero que ahora vamos a trabajar con miedo hoy día voy a caer no lo digas bueno yo voy a roland hola optamos por bajarnos me gusta me gusta no quietito 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 quieto 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 respira 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 chau 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 disfrute disfrute chau 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 y acá vamos a llegar a descansar vamos a mirar acá vamos a estar sobre acá bueno, bajamos está re contento porque quería bajar en la silla subió y bajó en la silla qué bueno ¿te gustó? ¿te gustó o no te gustó? sí subiste escalando la montaña con tus piernas con tu fuerza y bajamos por la silla que era pura adrenalina quería subir otra vez ¿quieres subir otra vez? no, ya es tarde ya así que decís chau al vídeo hoy chau chau decís no se olviden de suscribirse para más aventura es decir, suscríbanse a nuestro canal así ven más aventura y no ven más aventura no 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 darme no porque no que transportation es caída en la 650 150 ronald y yo 750 lo pagamos cuando bajamos está muy bueno en la aerosilla se ve otra vez está bueno hacerlo caminando y también está bueno hacerlo en la aerosilla que en esta oportunidad pudimos hacer las dos formas por ronald así que estábamos cansadísimos y 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 bueno llegamos a la olla, al sendero de la olla, le hicimos un kilómetro, muy lindo para disfrutar y bañarse, supongo que en el verano se llena acá.